hola hola saludos y bienvenidos una vez más a pintar con clar y hoy vamos a estar pintando un paisaje primaveral algo sencillito continuamos con la paleta limitada y comienzo con el cielo en este caso mezcle previamente en la paleta blanco y azul y voy a aplicar estoy utilizando un pincel de cerdas recuerda que no es ley lo que te estoy diciendo solamente te digo las cosas que a mí me funcionan y las cosas que voy usando continuó pintando el cielo voy de arriba hacia abajo no siempre se lleva este orden tampoco es si no lo deseas hacer la pincelada de manera horizontal escoge la dirección que deseas todo depende de el efecto que tú quieres lograr en tu trabajo en estos momentos utilizando la mezcla anterior sin lavar el pincel voy a comenzar a mezclar para conseguir un violeta bien suave y voy a aplicarlo de manera tal que podía difuminar los dos colores recuerda que para difuminar ambos colores que se estén aplicando para hacer de graves también deben estar húmedos estoy utilizando una libreta canvas de papel canvas como ya había dicho en algún vídeo anterior este es una esto es una manera económica de aprender y de practicar y también es más fácil para almacenar los trabajos que ya se tienen en la mezcla que ya tenía añadir más blanco continuó pintando aplicó y luego difumir añadido más blanco y luego ahora tome un pincel redondo también de cerdas y con una cantidad poca de pintura blanca voy a comenzar a crear nubes las nubes le puede dar la forma que quieras porque las nubes no tienen una forma única también puedes poner la cantidad que deseas la manera que te estoy aplicando es con la técnica de pincel seco que es mucha pintura perdóname es poca pintura y la vas arrasando hasta terminar completamente la pintura del pincel ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para compartir con los demás. Gracias. 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 con unos puntitos blancos. Si tu mariposa es grande. una vez grande. Puedes utilizar el mismo pincel. en el cabo. con la punta del pincel. con la punta del pincel. para hacer eso. ya nuestra obra está a punto de estar terminado nafíjada. y recuerda que no hay excusas. siempre es bueno relajarse y la mejor manera de hacerlo es pintar como siempre te digo practica mucho y no dejes de pintar así quedó nuestro trabajo disfruta y hasta el próximo video bye ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video!